¿Ves? ¡Ese hit! ¡Ese hit no fue él! ¡Me está pegando! ¡Mire, mire, mire! ¡Dios, qué hijo de puta! ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Acá estamos en un nuevo video, soy YoGon0KB y hoy les vengo a traer un episodio muy raro y frustrante que me pasó a mí, que es que unos niños hackers básicamente vinieron a molestarme a mi faction, mientras que yo estaba construyendo en Astral en Kitmap. Es muy tarde en la noche, así que lo voy a hacer corto. Prueben el nuevo, como se dice, cuando salga la nueva versión del 808 Laters y espero que les guste mucho, que se acerca pronto. Y no tengo nada más que decir, salvo que atentos al Discord y bueno, que disfruten el video. La gente, acá estoy en un nuevo video, acá peltuviando un rato en Kitmap, es recontra tarde. Pero bueno, hay un tipo que la está literalmente, está usando hacks para pegarme a través de las paredes, boludo, en mi faction. Así que no sé qué voy a hacer, boludo. No sé qué voy a hacer, es un re tema eso. Es este, es este. Este es el tipo que pega a través de las paredes, boludo. Encima tiene al amigo, son un par de homosexuales, te juro. Ninguno de los dos me toca, mirá, boludo. Sospecho están los dos chiteados, me parece que están los dos chiteados, porque son los dos niños Paypal, boludo. Este también está chiteado, la puta madre, está chiteado este también. Está chiteado, está chiteado. Otro mal está chiteado, boludo. Encima ahora no puedo entrar a mi base, porque me pegó en el anticlimer, el conchudo de mierda, la puta madre. Encima se trae a otro, la puta madre. ¿Qué pasa que no puedo poner bloque encima? Ay, Dios. Amigo. 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 Bien, bien, bien. Finalmente me saco encima de esto que era re pesado. Me está pegando, ven, se puede ver claramente. Me está pegando, ven, se puede ver claramente. El amigo me está pegando a través de las paredes, boludo. Miren, este es él, pero esperen que va a empezar a pegar, el otro va a empezar. ¿Ves? Ese no fue él, ese no fue él. Me está pegando a través de las paredes, boludo. Es muy penoso, es muy penoso. Es realmente penoso que gente con rango chitee. Bien, pegar esto de paso. ¿Ves? Ese hit, ese hit no fue él. Me está pegando, mire, mire, mire. Dios, qué hijo de puta. No, no puede ser esta mierda. Adentro. Gracias por perlear, bro. Se agradece la perla. Mirá, eso no fue él. Eso no fue él. ¿Quién me puso anticlaim? ¿Quién me acaba de poner anticlaim si no hay nadie? No hay nadie ahí. ¿Cómo me pegó a través de la pared? ¿O es él? Si es él, está chiteando. Si es el otro, también está chiteando. Están los dos chiteando, entonces. Lo que realmente es esperable de esto, es que el staff actúe y los baneé, porque si no, amigos, sería re castroso. No los banearon. Vamos, vamos, vamos. Uno por uno. Listo. Ahora tengo que hacer una trampa con esto. Le pones así, mirá. Esta es la trampa. Perfecto. Le pones, mirá como me intenta pegar a través del coso. Pones así. 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 Y listo. Trapeado. Trapeadinho. ¿Qué me está pegando ahí? ¿Qué? Nada. Esto es increíble. Esto es increíble, loco. Esto es increíble. Llega a otro nivel esto. Esto ya está a otro nivel. Está a otro nivel esta mierda. Nada, amigo. Nada, amigo. Qué culiado enfermo. Mirá, amigo. Me está pegando ahí a través del bloque. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, boludo. Esa gente te caga la experiencia de HSF, boludo. Efectos. Esa es la clase de personas que juegan acá en Astral. Esa es la clase de mierda que contamina al server. El hijo de puta está tan caliente que me lo trapeé que se tobeló los cheats. Y antes de que me lo trapeara también, ¿eh? No se crean que... Lo bueno es que no puede perlear a menos que la buguee. O sea. Miren, miren eso. Miren eso. Literalmente, si yo les muestro... Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Van los dos. Aplicaciones. Y gatita... Gatita. Uh, los dos, boludo. Están los dos chiteados. Uno me pega a través de las paredes y el otro está usando Rich. Sí, sí, dale. ¿Sabes qué puedo hacer? Ahogarlo. Ahogarlo. Esa es buena. Mirá aquí, hijo de su puta madre. Voy a intentar, ¿cómo se dice? Ahogarlo. A ver. Mirá aquí, hijo de puta. El barde está también con cheats, eh. Olvídate. Listo. Ahogate, puto. Ahogate. Ya está. Ahogadísimo. Te lo mereces por chitero de mierda, loco. Te lo mereces por chitero. Te lo mereces por puto chitero. Anda a chitear la con... Anda a chitear la concha de su madre, puto. En cualquier momento va a dropear igual. Eh, yo espero que el staff me perdone. No sé si esta trampa de agua es ilegal. Mirá, lo switcheó el amigo, lo switcheó el amigo. Lo switcheó el amigo. ¿De dónde lo switcheó? ¿Me decís de dónde lo puto switcheó? Como se switchean y todo eso, pero... ¿Ves? Eso sí que es gay. Eso sí que es homosexualidad. Mirá, mirá, mirá. Mirá como entraron los dos. Entraron los dos. ¡Oh, qué putos! ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? Me metieron anti-climbing. Ya está, corro. Corro hasta que me lo saquen, boludo. Mirá el par de homosexuales de mierda. A ver si están chiteando. Encima están... Son los de la misma faction. Onda. Están haciendo... No sé si son de la misma faction, pero están haciendo truce. Eso también es bañable. Así que... Perfecto. Espera que voy a esperar a que perlea acá adentro. Dale, perlea, boludo. Es más estúpido que la mierda. No, amigo, yo soy más estúpido que la mierda. Ahí está, ahí está. ¿Te vas? Listo. Eh. Mirá, otra vez más. Ya abusando de glitches. Los culiados hijos de remil. Puta. Bien. Mirá, está usando... Creo que está usando modificador de KB también porque le pego y no se mueve, boludo. O sea... Miren, 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 miren. Ese me pegó a través de la pared. Ese es Gatita Hugo. El nombre es Gatita Hugo. Mirá, mirá, mirá. Ahora lo va a teletransportar hacia mí. Listo. A ver, voy a ver qué se puede hacer a mí. Voy a ver qué se puede hacer. Lo voy a traer acá adentro. Principalmente trato de encerrarlo. O encerrarme a mí. Bien. Dios. Dale, dale. Y hasta que se vence la calabaza tengo buen rato. Y no puedo... Ah, claro que no puedo poner bloques. La puta madre. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, literal. Así es, así es. Bien, bien. Amigo. Amigo. Bien. Al menos lo dejé adentro de la base, amigo. Puta madre. Ven. Ese fue aplicaciones. El otro que está al lado, miren. F-Show aplicaciones. Es Gatita Hugo, boludo. Están los dos chiteados. Como si fuera la más normal del mundo. Ahí está. Entró el solo. No entró su bard adentro. Me puso un pozo. La concha de su madre. No conviene pvpear siquiera. Porque sabés que están usando algo. Encima tiene bard y sharp 3 y cosas COD. Así que qué sentido tiene. Listo. Falló la perla. Falló la perla. Falló la perla. Vamos. A ver. Ahí. Ahí está. Casi me tira el huevo de mierda ese. Bien. 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 Tenme un avance. Listo. Si no te encerras vos conmigo, me encierro yo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo que hacer que caiga. Es un idiota. Es un idiota. Me quiso dar con el de robar casco, boludo. Es un pete. Mira, mira. Espera, espera. Tengo que... Es una situación de tacto esto. Culeado enfermo. Dios. Bien, bien. No me pasa nada. Al menos por ahora estamos bien. Ahí si se atreve a perlear ya sería una idea medio estúpida porque le pongo más bloquecito y listo, boludo. ¿Cuál ahí? ¿Y ahora qué hace? Nada. Te cortás las bolas. Ah, me puso una calabacita. Mirá vos. Nice try, puta. Listo. Ya te tengo. Adentro. Así de fácil, chicos. Así de fácil. Se los trapea a los hackers. Mirá, no tiene nada ni para perlear. Lo intentamos de nuevo. Mirá, mirá. Ahí ya me está pegando de cuatro bloques. Ya se había activado el reach para pegarme. Pues está. Ahora lo quiere switchear el bard. Mirá, 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 mirá. Se está tocando el cheat. Se desactivó el cheat. ¿A dónde? ¿A dónde están peinados, hijo? ¿A dónde están peinados? Listo. Ya lo tenemos trapeado, ¿no? Ahora hay que baitearlo para que perle. Lo voy a romper. Se tiró un cheat. Se tiró un cheat. Aprovecha ahí mientras que está repoteando. Le ponemos esto y listo. Amigo. En serio. La puta madre. Otra vez más, no. Otra vez más, no. Otra vez más, no. Bueno. Encima. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me odio? ¿Cómo me odio? Encima no puedo poner bloques. Bueno, al menos me voy a quitar el agua esta encima. Así me lo hago más fácil. Mirá, me intentó quitar el casco. Me lo quitó bien. Y ahora, listo. Ahora el bardo me va a empezar a pegar a través de la pared. Miren cómo el bardo me empieza a pegar. Son los hijos de puta. Estoy esperando que perle. Y una vez que perlee, lo pelotudeo. Voy a ver si le puedo hacer esta. Como ven, perleó. ¿A dónde perleó? ¿Quién sabe a dónde perleó?